Música He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi padre He aquí que ellos me llaman He aquí que ellos me llaman He aquí que ellos me llaman Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería Vuelve a casa Eres libre Llevamos sus cenizas a la cima más alta ¿Cenizas? Era su última voluntad ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del vuestro Solo una persona puede llevaros a donde tenéis que ir Todos me llaman Mimir El hombre más listo que hay Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Esa hacha que tienes Hay que tratarla de forma especial Sé que eres un dios No de este reino Pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Si no le cuentas su naturaleza Le causarás más daño Quedará resentido Y quizá lo pierdas para siempre ¡Eres el siguiente! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Siempre tiene consecuencias matar a un dios ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se tembla con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! Esta no es una enfermedad corriente Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor ¿Puedes matar a algo tan grande? ¡Aaah! I can be your one Come on, let's take it slowly I'll show you how it's done Gotta do it like this Like that Like this Like that Girl, let's really wanna kiss Relax I know